¡Ay de mí, que envuelto en fuego caigo, arrastrando mi sombra donde ya que no me vea yo a mí mismo! Pedro Calderón de la Barca, el gran teatro del mundo. Hola, bienvenidos de nuevo, amigos. El capítulo 14 se abre con el conflicto norte-sur, ya familiar de la historia de España. Casildea de Vandalia, es decir, Casilda de Andalucía, le ha dado al caballero del bosque una serie de pruebas de Hércules. Tiene que parar la giralda, una famosa veleta de Sevilla, rememorando las palabras de César, Beni, Bidi, Biki. Él dice, llegué, vila y vencila. Tuvo que pesar los toros de Guisando, un conjunto de monolitos con forma de toro situados cerca de Ávila. Tuvo que explorar las profundidades de la cima de Cabra, al lado de Córdoba, que muchos consideran la entrada al infierno. Véase que todo tipo de simas pasan a ser un tema importante en la segunda parte. El caballero del bosque rememora a Platón y la alegoría de la caverna. Desempeñéme en la cima y saqué a luz lo escondido de su abismo. Finalmente, declara que ha vencido a todos los caballeros de España. Está especialmente orgulloso de haber vencido a Don Quijote y lo demuestra citando unos versos de la huracana de Arcilla. Y tanto el vencedor es más honrado, cuanto más el vencido es reputado. Por petición de Don Quijote, el caballero del bosque describe a Don Quijote perfectamente. Más aún, si todas estas señas no bastan para acreditar mi verdad, aquí está mi espada, que la hará dar crédito a la misma incredulidad. Esta jerga se hace eco de los desafíos de las novelas de caballerías, pero también es el segundo mayor énfasis sobre el término económico, crédito, en la segunda parte. Es de notar que Don Quijote se muestra controlado. Nuestro hidalgo dice conocer a Don Quijote. Le tengo en lugar de mi misma persona. Y hace otra referencia a Santo Tomás. Ofrece entonces la explicación de que algún mago ha debido hechizar al caballero del bosque, de modo que éste crea que ha luchado contra él. Si ya no fuese que, como él tiene muchos enemigos encantadores, especialmente uno que de ordinario le persigue, no haya alguno de ellos tomado su figura para dejarse vencer, por defraudarle de la fama. ¿Sabías qué? Hércules es la figura mitológica más asociada con España. Sus dos columnas, el Peñón de Gibraltar y el Monte Musa de Marruecos, se pueden ver en el escudo de Carlos V y en las monedas de la época de Cervantes. En cualquier caso, la explosión final de Don Quijote es agresiva. Y si todo esto no basta para enteraros en esta verdad que digo, aquí está el mismo Don Quijote que la sustentará con sus armas a pie o a caballo, o de cualquiera suerte que os agradare. Aquí está nuestro Don Quijote de la primera parte, quien incluso se pone de pie de un salto. Y diciendo esto, se levantó en pie y se empuñó en la espada esperando qué resolución tomaría al caballero del bosque. Los caballeros acuerdan un duelo al alba, el cual es anticipado por el narrador con caballeresca hipérbole. En saliendo el sol, habían de hacer los dos una sangrienta, singular y desigual batalla. También acuerdan que el perdedor ha de quedar a la voluntad del vencedor. Véase el contraste entre este violento giro y la tranquilidad de sus monturas. Ya todos tres caballos y el rucio se habían olido y estaban todos juntos. Eso es todo por ahora amigos, nos veremos en el siguiente video. Si te gustó este video y quieres continuar aprendiendo más acerca de Don Quijote, el caballero andante, puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube aquí. También puedes inscribirte gratis al curso aquí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!